La otra mano esa, ahí, 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 con esta punta, hacia arriba, en diagonal, eso, gírate un poco más hacia allá, a punta más alto, por ahí, por ahí, por ahí, y ahora, David, ¿qué dices? No me vea. Mira, la derecha funciona, ahí está estirado, así, sí, y así. ¡Aloco! Bueno, lo va a pasar. Entonces, ¿qué tal? ¿Para ya? ¿Quién está estirando? ¿Para ya? Puede ser el octavo con dos primeras. Bueno, ¿nos falta el maquillador y el peinador? Sí, me dajo la luna. Estaba en la cama al nivel, ¿no? Bueno, pues, tío, es la vista más presinada. Es la presión en la UB. Sí, sí, sí. Sí, así está haciendo él, porque está un poco más cómodo. Eso es, estáis que están... Eso es, por delante de él, así lo ven. Así que igual estamos... Yo te lo hago con la derecha, mira. Vale, ya estáis, David y Eduardo, ¿estáis ahí bien? Muy bien. Y ahora, Alberto, tienes que apuntar, tienes que apuntar con la otra mano. Ahí. Estás con la derecha, derecho zurdo. Sí, es que ahí ya está. Está con la zurda, fíjate bien, que está ahí con la zurda. Y apunta la mano detrás de David. Tienes que empezar la mano. Piensa que vas a ir con la derecha. Apunta ahí, apunta... Apunta el visonte, está muy bien. Dispara ese visonte. Mira el visonte como si fuera así para el visonte. Tú dispara el visonte. Ahí, ahí veis. Y la mano no. Ahí está, ahí está. Ahí estáis bien. Ahí estáis bien. No hay huevos. Vale, y ahora, ¿serios? No hay huevos. ¿Serios? No hay huevos. No hay huevos.